Bienvenidos, ahora, vamos a practicar lectura de palabras con las sílabas de la consonante de. Da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. ¿Puedes completar la palabra con la sílaba faltante? Dado. Dado. ¿Puedes completar la palabra con la sílaba faltante? ¿Puedes completar la sílaba faltante? ¿Puedes completar la sílaba faltante? Diente. Diente. ¿Puedes completar la palabra con la sílaba faltante? ¡Puedes completar la sílaba faltante! ¿Puedes completar la sílaba faltante? ¡Puedes completar la sílaba цветa! ¡Puedes completar la sílaba faltante! Daga ¿Cuál es la sílaba faltante? 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 Dedo ¿Puedes completar la palabra con la sílaba faltante? ¿Puedes completar la palabra con la sílaba faltante? ¿Puedes completar la palabra faltante? ¿Cuál sílaba falta? ¿Cuál sílaba faltante? ¿Cuál sílaba falta? ¿Cuál sílaba falta? ¿Cuál es la sílaba faltante? ¿Cuál es la sílaba falta? ¿Cuál sílaba falta? ¿Cuál es la sílaba falta? ¿Cuál es la sílaba faltante? ¿Cuál es la sílaba falta? 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 ¿Cuál es la sílaba falta?